La superintendencia financiera propuso acabar con la prohibición del uso de celular dentro de los bancos. Esta medida ya ha generado polémica entre usuarios y expertos en materia de seguridad. La superintendencia financiera propuso permitir el uso de celulares dentro de los bancos para aprovechar mejor la tecnología. Sin embargo, en lo corrido de 2018 se han registrado 967 hurtos a entidades financieras mediante la modalidad de fleteo. Según expertos, esta medida aumentaría la inseguridad. Ellos parten, por ejemplo, algunas experiencias como en Argentina o en otros países del mundo donde, según ellos, la delincuencia no está vinculada a la posibilidad de conectarse. Sin embargo, en Colombia tenemos varios fenómenos que siguen emergiendo. En las ciudades capitales el tema del fleteo es muy significativo. Cable Noticias habló con los ciudadanos sobre la posibilidad de que se pueda hablar por teléfono y chatear desde las sucursales bancarias. Uno muchas veces tiene anotaciones en su celular, números de cuentas, entonces es muy útil usar el celular. Se va a prestar para que de pronto el delincuente se ponga a chatear o a dar información de lo que está sucediendo en la entidad bancaria. Hay muchas cámaras, se puede vigilar quién hizo una llamada o quién es. Para su bancaria, esta implementación no afectaría la seguridad de las entidades financieras ni de los usuarios. Fleteos pueden haber con o sin uso de celulares dentro de la banca, pero lo que sí podemos es brindar una mejor experiencia al usuario e incentivarlo más a que utilice los medios de pago electrónicos. La superintendencia financiera aseguró que en el país las oficinas son cada vez más digitales y que se sigue estudiando la implementación de esta nueva propuesta. Natalia Dávila, Cable Noticias.